¡Vamos! 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 Y para todos los tracatibs, alguien que los conoce muy bien mi amiga, la Ruyana. ¡Hola! ¡Aquí estoy! ¡Y yo, con la Tracalosa de Monterrey! ¡Si señor! ¡Qué buena noticia! Me dijo que el domingo iremos a acampar. Qué buena noticia, la ha dado mi mamá, que aunque en el cumpleaños me van a festejar Jurar con las noticias, no lo puedo negar, pero un niño está genial Porque jugando me divierto, superhéroe, me cubierto, salgo unidas, me encontré con Y a veces no les miento cuando me salió pillado, ya estoy fuerte, así me toca batallar Porque a mí me gusta la muñeca, la chica, la noticia, la cocina, las sorpresas Aunque ni yo que soy presa, yo prefiero la cereza porque es dulce como la voz del mamá Y a veces, amiguitos, vamos a divertirnos Sí, cantando y muy canto, échale También me encanta vivir a firme con el mundo, la barriera, la monedad de la ropa De sus canciones me acompañan y convierten mis mañanas en lugares que disfruten